El moleque es un fondo pincho que cortaba y el podemos probar a dices de albos que anemos pasejando. El moleque es un fondo pincho que cortaba el rey. El podemos probar a dices de albos que anemos pasejando. Y cuando crecen los bonitos a la tarde si plomo y si no va más a fred. Anem a buscar bolitos, en grupo estaremos bien. Agafa el sistema y ya verás que lo opiremos. Anem a buscar bolitos, en tu pasaremos bien. Agafa el sistema y ya verás que lo opiremos. El moleque es un fondo pincho que cortaba el rey. Y si os en fixeu, veu la ney, la borba y el feo. El moleque es contra el ramí de sota el barret. Y si os en fixeu, veu la ney, la borba y el feo. El moleque es un precaució. Agafa el boleto y no falta el perinó. Anem a buscar bolitos, en tu pasaremos bien. Agafa el sistema y ya verás que lo opiremos. Anem a buscar bolitos, en tu pasaremos bien. Agafa el sistema y ya verás que lo opiremos. Agafa el sistema y ya verás que lo opiremos. Agafa el sistema y ya verás que lo opiremos. Anem a buscar bolitos, en tu pasaremos bien. Agafa el sistema y ya verás que lo opiremos.